...para el martes 31 de octubre cielos con nubes y claro... ...las temperaturas se mantendrán con máximas de 28 grados y mínimas de 19... ...el viento continuará medio del suroeste con ráfagas máximas de 10 km por hora... ...en el mar componente norte fuerza 1 o 2 marejadilla o marejada... ...la plega mar será a las 2.33 y a las 14.54... ...y la baja mar a las 8.38 y a las 20.51... ...y la baja mar a las 10.52 y a las 15.52 y a las 15.52 y a las 15.52...